No, ya mire yo, ya mire. Ah, tú nada más quieras hacer extra por eso. Te quieres... Le diga lo que le digas, ¿no? No, te he escuchado yo, uno, dos, tres. Si los conoces, son chiquitos, uno, dos, tres. Cuando es de cinco años, ¿no? Ahí estás envidioso. Pues todavía es de cinco. Pues sí. Ya, pártele. Ya, se cortó su pedazo y se va. El tuyo, llévate el tuyo. El otro. ¿Y tú lo fue el único que cortó? Sí, no, no, el entero. Es un skylam softball. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Watch me, my dad on that game. ¿Qué te hagas? No, 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 no. Ah, no, 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 no. ¿Qué te hagas? No, no, no. ¡Gracias por ver el video!